Tuvimos nuestros días maravillosos Y otros más difíciles Volamos por las nubes Y otras veces se nos cansaron los pies Pudimos coincidir casi en todo Sin nada en común tener Sembraste a tu manera Yo a mi modo Y pudimos florecer El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra es decir Que estuvo bien Que estuvo mal Mi alma quiere cantar Lo que nació para ti Que es este verso que te dice gracias Gracias por estar aquí Tuvimos nuestro tiempo de palabras Y de charlas sin parar Y en otro tiempo hablamos Cuando era Solo tiempo de callar Pudimos convertir la noche fría En un tibio amanecer Y es que yo soy tan tuyo Y tú también Que todo esto puede ser El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Todo parece normal Este verso que te dice gracias Gracias por estar aquí Y en un tibio amanecer Y en un tibio amanecer Tuvimos nuestros días maravillosos Y otros más difíciles Volamos por las nubes Y otras veces Se nos cansaron los pies Pudimos coincidir Casi en todo Sin nada en común tener Sembraste a tu manera Yo a mi modo Y pudimos florecer El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra es decir Que estuvo bien Que estuvo mal Mi alma quiere cantar Mi alma quiere cantar Lo que nació para ti Y es este verso Que te dice gracias Gracias por estar aquí Tú vivo nuestro tiempo De palabras Y de charlas sin parar Y en otro tiempo Y en otro tiempo hablamos Cuando era Solo tiempo de callar Y en un tibio amanecer Y es que yo soy tan tuyo Y tú tan mío Que todo esto puede ser El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Todo parece normal Este verso que te dice gracias Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Tuvimos nuestros días maravillosos Y otros más difíciles Volamos por las nubes Y otras veces Se nos cansaron los pies Pudimos coincidir Casi en todo Sin nada en común tener Sembraste a tu manera Yo a mi modo Y pudimos florecer El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra es decir Que estuvo bien Que estuvo mal Mi alma quiere cantar Lo que nació para ti Que es este verso que te dice gracias Gracias por estar aquí Tuvimos nuestro tiempo de palabras Y de charlas sin parar Y en otro tiempo hablamos Cuando era Solo tiempo de callar Pudimos convertir Pudimos convertir La noche fría En un tibio amanecer Y es que yo soy tan tuyo Y es que yo soy tan tuyo Y tú tan mí Que todo esto puede ser El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Todo parece normal Un verso que te dice gracias Gracias por estar aquí ¡Suscríbete! 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 Tuvimos nuestros días Más maravillosos Y otros más difíciles Volamos por las nubes Y otras veces Se nos cansaron los pies Pudimos coincidir Casi en todo Sin nada en común tener Sembraste a tu manera Sembraste a tu manera Yo a mi modo Y pudimos florecer El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra Hasta de sobra es decir Que estuvo bien Que estuvo mal Mi alma quiere cantar Mi alma quiere cantar Lo que nació para ti